La consultora Greenhands se dedica a asesorar y habilitar a empresas del sector agrícola en temas de dirección y gestión de empresas. La gestión y la dirección de una empresa son grandes temas. Básicamente pasa por todo. Nosotros ayudamos a nuestros clientes desde visualizar dónde están hoy, punto de partida, hasta evaluar las opciones, o las mejores opciones que tienen, de desarrollo futuro. Y en el camino entre uno y otro, lo ayudamos con el tema de implementación. Uno desarrolla planes de marketing, planes comunicacionales, posicionamiento de productos, desarrollo organizacional, selección de personas, descripción de cargos. Las empresas que ya están establecidas quizás tienen que hacer procesos de reingeniería, cambios culturales, cambios de imagen corporativa, estudiar mercados, evaluar proyectos. Hay una serie de etapas, tareas, procesos que están insertos dentro de estos grandes temas de gestión y dirección. ¿Qué hacer y la estrategia de cómo hacerlo? Nuestra misión es convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes. Establecer relaciones de mediano y largo plazo. En la medida que al cliente le va bien, nosotros nos vais bien. Va a encontrar que somos un aporte y que generamos valor para él. Con el tiempo nos hemos convertido en solucionadores de problemas de nuestros clientes. Le aliviamos la carga. Y muchas veces hay problemas que del día a día ellos no lo pueden enfrentar de buena manera. Y por eso, tercero, es nuestra función como un gerente, como si fuéramos un gerente externo. Nosotros nos involucramos, hacemos el levantamiento y buscamos las mejores alternativas para solucionar problemas puntuales también. Nosotros hacemos auditoría de gestión agrícola. Muchas veces el dueño es un médico, un abogado u otras personas que no están muy ligados al tema agrícola. Entonces, no están muy involucrados con la cultura, el actuar, la dinámica de las empresas agrícolas. La auditoría, más que controlar, a nosotros nos gusta ayudar a corregir y a mejorar. Y esa es la filosofía de nosotros como auditorio. Nosotros servimos como nexo para directorio, para dueño, con los gerentes. Incluso con algunos gerentes de área. Bueno, nuestra consultora trabaja con una red de asesores y de instituciones expertas. Trabajamos con ingenieros agrónomos, con ingenieros comerciales, con publicistas, con psicólogos, con informáticos. La consultora nació en el año 2007 y nació con un sentido de trascendencia en ese momento. La idea era desarrollar proyectos que generaran valor para el sector agrícola. El agro tiene que generar una comunidad y nos tenemos que entender y conocer un poquito más allá de solamente el trabajo. Bueno, no me queda más que invitarlo a tomar un café para que conversemos y veamos cómo a través de un plan de trabajo podemos ayudarle.